Seguimos en Paralquilar a Balcon En el momento de entrevista El señor Martín Coggi ¿Está del otro lado? Claro que sí, claro que sí Hola Zucca querido ¿Pero cómo le va? ¿Cómo anda? Ya me he puesto estoy papá Con pijama puesto para... nada ¿Estás con pijama? Termino con vos y voy directo a la cama Escúcheme, ¿me puedo mostrar su pijama? No sé, a ver si... Y parecés, parecés Muestro los detalles A ver Muy bien Romero Polar No sé qué más decirte Escúcheme, ¿y qué? ¿Abajo tiene pantalón también de pijama? Claro, mirá Pantalón Pantalón largo y pantufla, obvio Y pantufla Es espectacular Es espectacular Pero yo no se usaban más los pijamas Hasta que arranqué este programa No, lo cierto es que yo soy recontra caluroso Ajá Yo soy recontra caluroso Mi novia es este... Yo ya te había comentado fuera de cámara Vos te había comentado que mi novia es del sur Es de Santa Cruz Ajá Y en un viaje Todo trabado, todo trabado Miralo, miralo al boxeador Ay, miralo al boxeador El que puede, puede Total 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 Escúcheme ¿Cómo va la convivencia? Porque usted me habla de su novia Y la verdad que una cosa hace, bueno, en tiempos de normalidad Y otra cosa en tiempos de cuarentena Lo escucho Sabés que, sabés que, eh... Fantástico, loco No, no... Está ahí, está atrás Está atrás de cámara No, no me apuntes con eso No, no, de verdad es que... No, fantástico, loco Fantástico Creo que discutimos una vez sola Y al otro día nos acordamos de por qué discutimos Y dijimos, qué nabo que somos, cómo vamos a discutir Llevamos, este... 120 días Creo que son 120 impecables No me di Esto me hace... Esto al contrario Esta cuarentena fortaleció nuestra relación Este, 200% Muy bien Y estamos seguros de que... Estamos seguros de que... De que elegimos bien Tanto... Pero bueno Yo por lo menos... Yo estoy... Pero está a punto de declarar... Pero está a punto de pedirle la mano Escúcheme en cámara, en vivo Yo más Yo más Estaba... Estaba esperando... Ah, no, mentira No, pero sí Lo cierto es que... Que sí Que estoy seguro de que... Acá está al final Es más, siempre le digo Siempre le digo que si algún día Conoce a otro flaco Y si quiere ir Yo me voy con ellos Sí, sí Sin duda Está muy bien Sí Está muy bien Me voy con ellos Bueno, bueno Está muy bien Escúcheme Es que usted está muy obediente A mí me enteré que últimamente No sé Las veces que está ordenando la casa Le hacen mover los muebles Y los mueve O sea que usted está muy obediente Está muy gauchito Estoy... Sí, soy divino, eh Un flaco divino Este... Lavo los platos Como no sé cocinar Como no sé cocinar Sí Este... O cocino... Nada Muy poco Que yo te hago una tarta ¿Querés que te hago una tarta? Te hago una tarta ¿Querés que te hago alguna carne al horno? Te hago Me pongo la de, viste Tiene más miedo Tiene más miedo En su casa o arriba del ring No, no, no La verdad, la verdad No, no No se puede comparar Arriba del ring dura 3 minutos el round Mi casa tiene 24 horas Me pasa ahora en cuarentena No se puede ni comparar Bueno, escúcheme ¿Qué pasa en el mundo del boxeo? Porque se habla mucho del mundo del fútbol ¿Cuándo vuelve los entrenamientos? ¿Cuándo vuelve los entrenamientos? ¿Qué pasa con el boxeo? ¿Se habla de un protocolo? ¿Se habla de alguna vuelta? ¿Qué se dice? Yo sé que Obviamente Tampoco estoy del todo empapado en el tema Sí Pero Pero me llegan Mails O cositas Que van Que van surgiendo en el deporte Sí Y yo sé que la Federación Argentina de Boxe Tiene un protocolo Ajá Este Que tengo entendido que se aprobó Este Que se modifique El primero no Se tuvo que modificar Y ya después se aprobó Este Pero Claro Dijeron Tanta Tanta distancia social No se tienen que pegar los pibes Claro Está igual Obviamente En algún momento Una mano se tienen que meter Se tienen que meter Al no Sí 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 El tema El tema no es en las peleas Ajá El tema no es en las peleas Yo creo que el tema es en los gimnasios En los gimnasios El tema es en el entrenamiento Claro Porque 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 A ver El deporte es individual Porque vos subís Y porque vos solo juegas para otro equipo Claro Vos chiste el rincón Pero arriba está vos solo Pero el deporte No es para nada individual Lo que es el trabajo El laburo Yo necesito que haya Alguien adelante Pegándome Para que Que yo no cometa errores O para que yo Afine más Mis armas Para justamente Estar bien para la pelea Este No No Somos todos compañeros Somos un lindo grupo Este En mi caso No somos un lindo grupo De que yo De 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 Y Y Nos cagamos a piña Para Pero solamente para Para ayudarnos Claro Para estar mejor Es muy loco Sí Pero es así Es loco Sí Real Es loco Es loco Es loco Es loco, pero claro, bueno, es así, hay código, es arriba, cuando bajan se olvidaron Olvidate, así funciona A ver, es como que Si vos fuese zarquero, ¿quién crees que te patee? ¿El que mejor sabe patear o el que peor sabe patear? Para probarte Para estar mejor Bueno Por eso yo no me dedico al alto rendimiento y usted sí Ahí tenés Igual Tengo entendido que sos un dos áspero, ¿no? Sí, sí No, no, salga acá Escúcheme Antes de ir a la última pregunta, quiero preguntarle Porque usted está haciendo algo muy lindo En esta cuarentena Atención, que podemos aprovechar para vender Salió Salió algo con amigos Eso es lo mejor Con dos amigos de Bransen Con dos chicos que, bueno, uno todavía está en Bransen Que es el editor Y el otro compañero está en La Plata Sí Y salió un programita Muy bien Que se llama Antes de Sí Invito a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Que se llama Antes de Oficial Donde estamos haciendo unas notas muy lindas Muy bien Hablamos del antes de, justamente Pero no del antes de Que lo llevó al éxito Sino al otro Por ejemplo vos, Zucca Contame Antes de estudiar Derecho O antes de querer ser periodista ¿En qué fracasaste? Invitame a tu programa, ratón ¿Me querés hacer un dos por uno? Invitame ¿Qué tenés miedo? Que no mida ¿Qué tenés miedo? Que no mida ¿Qué hacés ese programa acá? De compromiso De hacer la pregunta acá Para quedar viejo amigo Invitame a tu programa Viejo De compromiso jamás De compromiso jamás Pero para que la gente entienda Bueno La gente entienda que Sí Le voy a tirar algo Cobrador de seguros Todo lo que le tirás Cuando si quieres me invita Escúcheme Yo voy virtualmente Yo voy virtualmente Soy gauchito Escúcheme Invitamos entonces Antes de A seguir a toda la gente La cuenta Antes de Grandes Programas Con Martín Cossi Che, le hago la última Martín Pará Que te me iba a meter El viernes está Alejandro Müller Muy, muy bien Excelente Excelente Ve un avance Gran programa Che, Martín Hacemos la última Suponete que esto Se pone aún peor Que volvemos a fase A fase 1 Con confinamiento total No se puede salir Pero quiere que le digan Ni siquiera al negocio De cercanía Pero antes Pero antes de eso Antes de eso De encuarentenarnos fuerte Nos dejan salir a la calle Para hacer una sola cosa Una sola cosa ¿Qué hace Martín Cossi? ¿Vos me decís que está permitido Pero que además No se corre el riesgo de nada? Vale todo Aterre Voy a abrazar a mis viejos Abrancen No lo dudo Ni un segundo Mirá vos Ni un segundo, eh 120 días Hasta que no ve a los viejos Claro ¿Sabes lo que nos extraño? Mis viejos A mis abuelos A mi hermana Uf Se quebró Se quebró Se quebró Martín Cossi Se quebró Se quebró Se quebró Pará Llora Llora que me viene bien Llora ¿Mide más? ¿Mide más y lloro? No, no, no Es lo mismo Es lo mismo No nos mira nadie Martín Un abrazo grande Nos vemos pronto Ha pasado Martín Cossi Te quiero mucho Igual, igual Grosso Claro que sí Salud a la familia Martín Cossi Ha pasado a ti Para alquilar balcones Nosotros nos recortamos mañana 9 y cuarto Acá en el canal de la ciudad Chau Un éxito Que chunque mamita Vos seguime a mi Diego Andas con